Rusia terminó sus negocios con Italia y el resto de los países de la Unión Europea. Pero aún tenemos una gran competencia. Ellos nos están observando. Rusia es un gran mercado. Todo el mundo quiere una parte de él. Yo también quisiera una parte de él. Todos queremos eso. Si llegamos a un acuerdo con los rusos, nuestras ventas aumentarán hasta un 40%. Entonces hay que planear una visita a Moscú. ¿A Moscú? ¿Y cuándo viajaríamos? Por ahora no iremos a ninguna parte. Los rusos ya están en Turquía. Están haciendo una investigación y mañana nos reuniremos para hablar con ellos. No dejarás que nadie nos gane. Yo no iré a esa reunión. ¿Entonces quién lo hará? Por ahora no haremos nada. Ellos son quienes deben venir a presentarse ante nosotros y decir que quieran. Luego será nuestro turno. Disculpe, señor Karaman, pero es la señora Kimet. Dice que es urgente. ¿Habrá pasado algo grave, tío? ¿Qué crees que sea tan urgente? No pensemos en eso y hablemos de negocios. Tenemos que investigar a estos rusos y averiguar sus fortalezas y también sus debilidades. Ya me encargo de eso, papá. Excelente. Siempre me agradarán a los rusos. Debemos hacer el trato. No será fácil eso, y lo sabes, ¿cierto? Creo que subestimas a tu tío. Siempre he amado los desafíos. Las drovia. Es hora de jugar. ¿Aló? ¿Karamán? Pasó algo terrible, hijo. Elif no está en la casa. No puede ser. Te digo que desapareció. Escapó de la casa. Tranquila, mamá, ya voy. Mi tío no contesta. Algo pasó que no quieren que sepamos, primo. ¿Aló? Mamá, ¿qué pasó? ¿El tío Karamán está en casa? No. ¿No está aquí? ¿Por qué pasó algo? No lo sé. La abuela lo llamó y salió corriendo. No dijo nada y con Kerem estamos preocupados. Sí, ella salió muy rápido de aquí. Claramente tienen que estar juntos. ¿Y la abuela no te dijo nada? No, cariño, nadie sabe nada. Bueno, hablamos después, ¿te parece? Bye, bye. ¿Qué pasó, Shukran? Karamán también salió muy rápido. Tampoco le dijo nada a nadie. Qué raro. ¿Quién sabe en qué cosas andarán esos dos? Creo que muy pronto lo sabremos. Intenta llamarla de nuevo, Jalil. ¿Pero está apagado, señora? Te digo que la llames. Apagado. Bienvenido, señor. ¿Qué pasó, mamá? Elif no está aquí, hijo. Se escapó. Claro que escapó. Trajiste a alguien que ni siquiera conoces. Tampoco Murat vio nada. ¿Cómo pudo escaparse? No creo que lo hiciera. No entiendo bien qué está pasando. Esperen un poco, me está llamando el abogado. Aló, dígame, don Kemal. ¿Elif está allá con usted? ¿Qué quiere decir con que se desmayó? ¿Dónde están ahora? Está bien, está bien, voy en camino. Están en la prisión y Elif se desmayó. ¿Qué fue a hacer a prisión? Fue a visitar a su madre. Su hermana también está con ella. ¿Dices que su madre está en prisión? Oh, mamá. ¿Tú ya sabías todo esto? Ahora lo mejor será que vayamos a buscarla. ¿Qué más se desmayó? ¡Tú ya sabías todo esto? ¿Qué más se desmayó? ¿Qué más se desmayó? ¿Qué más se desmayó? ¡Gracias!